Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a Todo Pasa de hoy jueves. Disculpen la demora, tuvimos algunos problemitas técnicos. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, el amigo Problemas Técnicos visitó esta mañana Océano FM, pero estamos en carrera, Mariano se tomó libre, así que los vamos a acompañar esta mañana, que está menos fresca que otros días, o es mi sentir. Puede ser que sea tu sensación térmica, yo hacía días que no salía desde acá, desde el estudio, así que en realidad puedo compararlo con mi casa, y no necesariamente es lo mismo, pero Inumet en este momento dice que hay 16 grados con 8 acá en el sur, estado de neblina, así que no se ve tanta niebla en realidad desde acá, desde el buceo, pero bueno, este es el estado que da Inumet, 87% de humedad y 8 kilómetros de visibilidad, el viento está calmo, y bueno, más o menos la temperatura en todo el país ronda los de 15 grados, 14 y 16 sobre todo en el sur, 13 más en el norte, si nos vamos, por ejemplo, en este momento a Paysandú, vemos que hay 16 grados con 4, en Durazno tenemos 14 grados con 1, así que más o menos viene por ahí. Para hoy jueves se está pronosticando una máxima de 26 grados, este es el pronóstico para el sur del país, si nos vamos acá a Montevideo... 26 está bien, ¿no? Sí, 25, mira, no está tan distinto, sí, 25 va a estar nuboso con periodos de cubierto, con algo de neblina, como les decía, está pronosticando Inumet para hoy jueves, para mañana la máxima está prevista de 26 grados, y para el sábado, que estaba anunciado lluvia, yo me había fijado porque ese cumpleaños de Guadalupe, de mi hija mayor, ya no había pronosticado lluvia, por suerte, precipitaciones aisladas, dice, pero nada muy seguro, y hay una baja, sí, para el fin de semana de temperatura, 22 grados de máximo. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El presidente Luis Lacalle Pou analizó la renuncia de más de 30 directores y subdirectores de centros de salud de ACE de las regionales Oeste y Este. En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que no le corresponde al presidente de la República analizar las causas, pero sí valoró que las renuncias son inoportunas. El último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias informa que en el país se registran 549 casos de coronavirus COVID-19. Del total, 337 se recuperaron, 200 padecen la enfermedad y 17 fallecieron. 12. Ah, perdón, 12 fallecieron. Ayer se realizaron 609 análisis con 101 resultados negativos y 8 positivos. La justicia condenó a 25 años de penitenciaría a José Nino Gavazo por la desaparición y la muerte de Julio Castro, un destacado pedagogo y periodista que desapareció en agosto de 1977 y cuyos restos, luego de varias versiones sobre su paradero, fueron encontrados en 2011 en el Batallón 14. El PIT-CNT definirá estas jornadas y suspende los cuatro actos previos para el 1 de mayo a cambio de realizar una caravana por distintos barrios de Montevideo. La cúpula del PIT-CNT le transmitió ayer al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que esa propuesta será votada por la mesa representativa. La intendencia de Montevideo creó un plan de subsidio antidesalojo para cubrir el alquiler de las personas que viven en pensiones y en casas de inquilinato durante la pandemia. Esta medida, que alcanzará a más de 200 pensiones, es por dos meses y se prevé la inversión de 6 millones de pesos. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, indultará a unos 3.000 presos vulnerables que estén en riesgo mayor de contagio por la pandemia del COVID-19. La Comisión de Indultos del País Andino calificará de oficio a los beneficiarios sin necesidad de que sus familiares presenten un pedido a su favor. Entre los beneficiarios figuran mujeres con hijos menores de 3 años, gestantes mayores de 60 años que no hayan cometido delitos graves e internos con penas menores de 4 años. De 7 a 10, todo pasa. Vasco, ¿te parece si decimos de vuelta las cifras? Sí, el Vasco hace casi con la cabeza mientras sonríe. Del total, 337 se recuperaron, 200 padecen la enfermedad y 12 fallecieron. Y ayer se realizaron 609 análisis con 601 resultados negativos y 8 positivos. Ahora sí. Ahora sí. Claro, acá está el tema también de que son 8 positivos, pero hay 6 casos nuevos porque se repiten. Algún positivo se repite. Algún caso sí, se repite. Bueno, les contamos que hoy tenemos un programa bastante cargado. Vamos a estar hablando con el diputado Frente Amplista, José Carlos Maía, sobre las 7 y 30. Más tarde vamos a charlar con Carmen Sanguinetti, que es senadora por el Partido Colorado y que presentó un proyecto que viene bastante oportuno para este momento que estamos viviendo, que es regulación del teletrabajo. Y después tendremos también una charla con Héctor Florid, consejero de primaria, para ver cómo se dio este retorno a las escuelas rurales. Vamos a estar hablando con él sobre esto. También vamos a escuchar en un ratito lo que decía el presidente sobre este primer día de retorno a clase presencial en algunas escuelas. Y más tarde tenemos la columna de Mario Bardanga. Ayer escuchaba a Mariano en Telemundo. Escuché al presidente de la República en esa conferencia de prensa que dio, que tuvo un montón de contenido por la crisis que se está viviendo en Asia y porque era un día muy especial de retorno de los niños a las escuelas. Y Mariano, al final de la conferencia en Telemundo decía, presten atención, el mensaje de quédense en su casa ya no aparece. Ya no está, lo escuché también. Lo que se dice y lo que no se dice, decía Mariano. Sí, está muy obsesionado con eso, Mariano. Pero está bien, es una observación interesante. Depende, ¿no? Porque la calle tampoco hacía tanto énfasis en sus conferencias. Yo creo que el que más decía eso era Álvaro Delgado, ¿no? Sí, es cierto. Cada vez que salía, cada vez que sale, no sé por qué lo digo en pasado, porque hace días que no lo vemos a Delgado en conferencia. Pero es un mensaje sobre todo que ha transmitido el secretario de la presidencia, ¿no? Bueno, pasamos al desarrollo de las noticias. Les contamos que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, anunció ayer al mediodía que el médico Fernando Silva no va a asumir el cargo de director de la Regional Oeste. Después de una polémica que se desató tras las renuncias que provocaron sus dichos, los dichos de Silva, ¿no? Recordemos que Silva publicó el 3 de abril en su cuenta de Facebook un posteo en el que aseguraba que era una pena. Es una pena, decía él. Es una pena y genera un gran malestar recorrer los hospitales públicos. La mugre, la desidia, la falta de control es un común denominador. No sé si tenemos más o menos plata, más o menos recursos humanos, pero urge la vergüenza de no hacer nada. Es un compromiso más que partidario moral el cambiar el estado de los hospitales públicos. La plata está, decía Silva, el recurso humano se consigue. Hay que poner y poner voluntad, que es lo que falta. Bueno, después de este posteo, los funcionarios de la zona oeste del país renunciaron en rechazo a estas declaraciones. Y por estar en desacuerdo también con las remociones en salud pública. Lo conversábamos ayer. En particular, la remoción de la directora regional Alejandra Caputi, jerarca del gobierno anterior, y su equipo de trabajo. Los del este, que también presentaron su renuncia un poquito después de los de la zona oeste, entienden que son gestores políticos y consideran que su trabajo debe ser llevado adelante por personas de confianza del presente directorio. Y como les decíamos al comienzo, Cipriani anunció entonces en una conferencia de prensa que hizo ayer sobre el mediodía, que Silva finalmente no asumirá el cargo de director de la regional oeste. El doctor Silva, en primer lugar, es un médico que está capacitado, es un médico pediatra que pertenece a la región, a la región oeste. Está capacitado cuando estuvimos viendo y cuando se propuso el nombre de él por parte del representante del directorio que pertenece a Cabildo Abierto. Pero el propio médico, hoy en la mañana, dado esta situación que se generó, nos presentó que no va a ocupar el cargo en cuestión. O sea que el doctor Silva no va a ser el director de la región oeste. Sí va a seguir desempeñando funciones en la institución como adjunto al vocal, que es el representante de él. Inmediatamente, Cipriani se deslindó de las declaraciones que hizo Silva en Facebook y envió un mensaje a todos los funcionarios de ACE. Obviamente nosotros no compartimos, digo, sin parte del contenido, sobre todo de la manera en que fue expresado. Todos sabemos que en ACE tenemos debilidades y tenemos lugares que no están siendo decorosos, digo, lo hablamos cuando cada vez que nos enfrentamos con el hospital, por ejemplo, Vilar de Bo, el hospital de Castillos que hemos nombrado. Todos sabemos las carencias que tiene la institución y que tenemos que trabajar. Y vamos a ir trabajando para ir dejando. Muchas otras las han dejado, han hecho obras y han hecho, como todos ustedes saben, nos encontramos con centros que no están terminados, como es obvio, como también nosotros algunos vamos a dejar sin terminar cuando terminemos nuestra gestión y le vamos a ir heredando al otro director. Yo tengo un sentimiento al revés. Yo estoy muy orgulloso de los funcionarios que tenemos en ACE. Lo paso diciendo en cada una de las entrevistas desde que estoy en el inicio, porque veo gente que tiene la camiseta puesta de la institución. Y Cipriani se refirió también a la reunión que mantuvo con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que le había pedido la renuncia de Silva, o sea, que se deshiciera el nombramiento en realidad por esta publicación en Facebook. Y en ese momento, en el momento en que se refiere a esto, el presidente de ACE sostiene que las renuncias en masa deben considerarse un hecho de carácter político. Este tema, quiero informarles que nosotros lo veníamos trabajando, digo, no es un tema que nos hayamos enterado por la prensa como ayer circuló, sino que es un tema que en el mismo día de ayer tuvimos una reunión muy productiva, muy buena, con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, en el cual se trató el tema. Lo cual demuestra claramente que este hecho que ocurrió en el día de ayer fue claramente un hecho de índole y de carácter político, y digo, que no tuvo otro objetivo. Y después además agregó que el grupo de médicos que presentó su renuncia está afiliado al Frente Amplio. No es que nos hayamos dormido con el tema de los nombramientos. Es que cuando accedimos a ACE tuvimos otras prioridades, como todos ustedes saben, en el medio de esta pandemia, la cual tuvimos que ir preparando a la institución para poder soportar la atención de todos los pacientes que lo requieren. El presidente de ACE destacó además que los jerarcas no van a dejar el cargo hasta que se nombren a las nuevas autoridades. Consultado por las demoras en estos nombramientos, Cipriani respondió que no se durmieron, sino que tuvieron otras prioridades, como escuchábamos hace un ratito. Vamos a escuchar ahora sí el audio en el que habla de que el grupo de médicos está afiliado al Frente. No es que nos hayamos dormido con el tema de los nombramientos. Es que cuando accedimos a ACE tuvimos otras prioridades, como todos ustedes saben, en el medio de esta pandemia, la cual tuvimos que ir preparando. Ahí está, ahí ya lo escuchábamos a Cipriani diciendo esto. Básicamente lo que él dice es que es un hecho de carácter político, ¿no? Que estos médicos son médicos que pertenecen al Frente Amplio y es por eso que renuncian. Vamos ahora a escuchar lo que decía el presidente de la calle POU ayer en la conferencia. La primera pregunta que le hicieron los periodistas que estaban allí fue esta. La calle dijo que están analizando el tema, pero se excusó de asignarle, como sí hizo el presidente de ACE, un carácter político. Dijo sí que no le parece oportuna la renuncia. Dijo esto obliga a recalcular, pero por suerte tenemos un presidente de ACE que desde el día que asumió está arriba de los temas. Así se refirió a Cipriani y le manifestó públicamente su respaldo. Vamos a escucharlo. No le corresponde al presidente de la República analizar las causas. Ustedes saben que en estos tiempos yo he tratado de ser un fiel representante de todo el país, de todos los uruguayos. Obviamente que tengo mi opinión. Obviamente que la tengo. Pero me parece que mi rol es analizar las consecuencias prácticas que puede generar este tipo de situación que no nos alegra, que sin hacer un juicio de valor no nos parece oportuno. Y no tiene un tinte político, simplemente un tinte o un elemento de función del Estado en estos tiempos. Porque son momentos de fuerte tensión en lo que hace a la sanidad nacional. Máxime cuando alguno de los argumentos utilizados, el propio ACE lo había dejado de lado. Uno de los argumentos utilizados a priori, hay una decisión de ACE que lo había dejado de lado de común acuerdo con la persona involucrada. Entonces, no quiero juzgar la actitud. No me parece, obviamente, oportuno en el momento que estamos viviendo. Bueno, y hablemos de los casos de COVID-19. Un poco lo adelantábamos con Nico en los títulos. Ayer el presidente también hizo un resumen de esto, pero les cuento la información que publicó el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias. Hasta el momento el país contabiliza un total de 549 casos de COVID-19. Ayer se realizaron 609 pruebas, de las cuales 8 evidenciaron la presencia del virus. Del total de los casos, 337 personas ya están recuperadas. Hay 12 fallecidos y 200 están activos, padecen la enfermedad actualmente. De ese total, hay 10 que están en cuidados intensivos. Los departamentos con casos confirmados hasta el momento son Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto y San José. Y ayer se confirmó un nuevo caso en la frontera, en Cuaraí. Y las autoridades están pidiendo a la población de Artigas evitar concurrir a esa ciudad fronteriza. Desde el 13 de marzo, del día que se declaró la emergencia sanitaria, se realizaron un total de 14.532 test con 13.911 resultados negativos y un total de 621 positivos. Pasamos ahora al otro tema grande que ocupó la conferencia de prensa del presidente, que es el retorno a las escuelas rurales y cómo se dio ayer en una coyuntura muy particular, que fue un retorno a clases voluntario en algunas escuelas rurales con estrictas medidas de higiene. Bueno, lo que dijo el presidente fue que el día de ayer fue muy importante, particularmente importante, dijo él, y recordó la metáfora del panel de control y las perillas. ¿Se acuerdan? Cuando él decía, yo estoy en el panel de control y voy moviendo las perillas a ver qué pasa. Bueno, se emocionó también el presidente al recordar algunas imágenes que había visto del retorno a clases de los chiquilines y reconoció también que fue una decisión difícil para sus padres. Era todo un desafío por lo que venimos hablando hace mucho tiempo con ustedes de las famosas perillas. Hoy teníamos, movíamos una para nosotros particularmente importante y sensible. Y cuando un gobernante toma este tipo de decisiones con respecto a los niños, con respecto a sus docentes, es una decisión de mucha responsabilidad. Y una vez más, una vez más, creo que hablo en nombre de todo el equipo, el orgullo, el orgullo que nos hicieron sentir los protagonistas del día de hoy. Los docentes, las maestras, habrán visto algún video, los chiquilines, que estaban deseosos de volver a clase. Queremos ponernos en los zapatos de los padres que tomaron la decisión. Hoy era una decisión difícil para los padres. Fue una decisión difícil que los chiquilines vuelvan a clase, y también fue una decisión difícil de los padres que eligieron que los chiquilines no vayan a clase. No fue una decisión fácil. Y comprendemos y entendemos los dos sentimientos y las dos decisiones. Por eso el gobierno habló de una vuelta voluntaria. El presidente también se refirió a que esto era un desafío para los maestros, que según dijo, tenían ese nervio del primer día de clase. Todos sabemos de la relación del docente con los alumnos en cualquier centro educativo, pero más en las escuelas rurales, dijo. Y después se refirió a cómo este, el retorno a algunas escuelas, es el primer paso, es un primer paso hacia la nueva normalidad. Ese concepto que acuñó la semana pasada para referirse a la reactivación paulatina y del que también están hablando los integrantes de este comité de expertos honorarios que armó el gobierno y que están trabajando en cómo se puede volver a cierta normalidad, a esta nueva normalidad que es la reactivación paulatina de algunos sectores. Dijo en la calle que el retorno a las escuelas rurales es una luz de esperanza y que es posible por el uso responsable de la libertad que han tenido los uruguayos. Y por eso para nosotros hoy es un día bien importante que de nuevo demuestra, yo recién he escuchado a un científico en la televisión, demuestra que tenemos que ir en esta transición rumbo a la nueva normalidad. Y la transición está en este tipo de hechos. Y por suerte hoy el Uruguay, particularizado en los docentes, en los niños, en sus padres, hoy generó una luz de esperanza. ¿Y por qué queremos transmitirle esto? Porque de nuevo, esto hoy se pudo realizar, esta luz pudo brillar un poco más, ¿por qué? Porque los uruguayos han disfrutado de su libertad responsablemente. Y en estos días ustedes han estado informando de que la mayoría de los uruguayos han entendido el mensaje, pero también han informado que algunos no lo han entendido. Y en este caso, como en casi ningún otro, un irresponsable, alguien que actúa fuera de los parámetros y los protocolos, puede tirar por la borda todo lo que la sociedad está haciendo de forma responsable y solidaria. Y este hito, que se refleja en la cara de los niños y los docentes y seguramente sus padres, creo que nos tiene que llamar más a reflexión y más a responsabilidad de que hagamos un buen uso de la libertad. Sobre las 9 de la mañana vamos a estar conversando con el consejero de primaria, Héctor Florit, sobre el retorno a clases. También habló el presidente de la Ley de Urgente Consideración. Fue la última pregunta que le hicieron el periodista de brecha, Gabriel Lacoste. Dijo la calle que, bueno, que en realidad, a ver, la pregunta fue si en este contexto de pandemia sería el momento adecuado para presentar la Ley de Urgente Consideración. Recordemos que hoy ingresa el proyecto al Parlamento. Lo que dijo Lacalle Pou fue que el Parlamento está trabajando y que se ha tenido tiempo suficiente y va a haber más tiempo para analizarlo. Nosotros llegamos al gobierno con un mandato popular. Nosotros fuimos por aproximaciones sucesivas con un programa primero de un partido, después de cinco partidos y después de un proyecto de ley de Urgente Consideración. y queremos ser fieles cumplidores de ese mandato. Y el Parlamento está trabajando y va a seguir trabajando. Y créanos que sentimos como un deber cumplir con el compromiso y que avance con una Ley de Urgente Consideración que tiene muchas reformas que para nosotros son vitales. Muchas reformas que son vitales. Y por eso apelamos a que se pueda discutir, se ha tenido el tiempo suficiente, además se va a tener el tiempo constitucional para que se discute en la ley, que se vote, que se sancione y que también se cambie y se modifique. Porque si algo que el gobierno está abierto, que si mañana viene la oposición y trae propuestas mejores, las vamos a aceptar. Y seguramente en estos 14 días que habrán estudiado con sus asesores y los propios legisladores ya tienen propuestas para arrimar. Y si se entiende por parte del gobierno que son buenas, las vamos a cambiar. Pero nosotros lo hemos hecho con calma, lo hemos hecho con prudencia, con paciencia y con la tranquilidad que estamos cumpliendo un mandato y que por supuesto estamos lejos de estar de acuerdo con que esto de alguna manera desmerece la democracia. Yo creo que al revés. Hemos tratado con nuestro esfuerzo cumplir el deber que es fortalecerla. Calma, prudencia y paciencia, decía Lacalle que adoptó el gobierno en relación a este tema. Y acerca de las dificultades que puede llegar a tener la movilización en este contexto de distanciamiento social para aquellas personas que quieran manifestarse en contra, opinó el presidente que la protesta va a cambiar y va a mutar a raíz de esta situación y recordó algo que comentábamos hace unos días también acá en el programa y es esta movilización, las fotos sobre la movilización que se hizo en Israel unos días atrás donde unas 2.000 personas hicieron una marcha en la que respetaron las distancias. Se veían las fotos desde arriba con esas distancias muy claras. Él dijo, creo que no se retasea ningún derecho y así opinó de esa manera antes de señalar también que el gobierno siente como un deber avanzar con esta ley de urgencia porque fue una promesa de campaña. Todo pasa cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca, y Nicolás Bagatín. Cuarta temporada. Las columnas en todo pasa. Presentó Leche Fresca con Aprole. La de siempre, la de todos los días. NetWi.net, hosting de alta tecnología. Dominios, e-commerce, webmail, bases de datos. Teña y control de su sitio web. www.netwi.net www.netwi.net El mejor blues y rockabilly todos los domingos de 11 a 13 Océano blues y rock and roll El Pepo González te llevará Por ese viaje musical Océano blues y rock and roll Blues y rock and roll Keep the blues alive La Comedia Trattoria presenta Deli Gourmet sin gluten Es un novedoso sistema de entrega de viandas programadas Por horario y por zonas Un menú de 10 preparaciones distintas Y 4 opciones de postre Trabajando con todos los protocolos de higiene necesarios Con traslados personalizados Y sin intermediarios Hacé tu pedido en cualquier horario del día Por WhatsApp al 095-390-985 O vía Instagram Las entregas son hasta las 18 horas Y podés pagar en efectivo O por transferencia bancaria Océano En un mundo volátil e incierto Donde nunca aseguro el acierto Me despierto y grito Hay no hay que cambiar Y nadie opina lo mismo Cada boca habla distinto Escuchar para cambiar Y seguir haciendo lo mismo Sentir, comunicar Y llevar la mente a volar Solo pensar y hacer saltar Las neuronas que quietas están Si todos juntos estamos Todo puede ser mejor Vamos a cambiar para seguir siendo igual Océano 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 Son las 7 y 33 Seguimos desarrollando noticias Les contamos que la Intendencia de Montevideo Creó un plan de subsidio Antidesalojo Para las personas que viven en pensiones Y en casas de inquilinato Y para evitar Que este sector de la población Tenga problemas con su vivienda En medio de este contexto de pandemia Según un censo realizado Por el Servicio de Convivencia Departamental Hay más de 200 pensiones en la capital Y un 20% de ellas Se encuentra en una situación límite Según expresa un comunicado De la Intendencia de Montevideo Por este motivo La Comuna creó equipos técnicos Que van a recorrer las pensiones Y que funcionarán Mientras dure la situación Esta de pandemia Generalizada Por coronavirus Estos equipos Analizarán Distintos aspectos De las personas Que viven en las pensiones Como la edad El estado físico Y mental La situación económica Si tienen personas a cargo Y si cuentan Con redes de contención Así la Intendencia Se va a hacer cargo De subsidiar El alquiler Del mes de mayo Para estas personas Para la nueva campaña Creada por la Intendencia Capitalina Se van a destinar Aproximadamente 6 millones de pesos Las pensiones Tendrán que cumplir Con un plan De salubridad Para que las personas Puedan recibir este beneficio No va a ser En cualquier condición Y el Intendente De Montevideo Cristian Di Candia Explicó ayer En una conferencia De prensa ¿Cómo es que va a funcionar Este subsidio? Un subsidio Por dos meses Un máximo De dos meses De el alquiler De esta población Esa mitigación Va a ser Por un máximo De 6 mil pesos Y va a estar Más o menos Rondando El monto Total Unos 3 millones De pesos Por cada mes Unos 6 millones De pesos total Que destina La Intendencia Para este subsidio Hay que aclarar Que este subsidio No se va a entregar En mano Sino que se le va A depositar A la pensión Cuando los equipos técnicos Entiendan En ese estudio Que van a comenzar a hacer A partir del lunes De cada caso Al igual que en las canastas Esto no es Un pedido Y eso garantice Que ya se va a entregar Sino que va a haber Un equipo técnico Que va a recorrer Las pensiones Con el material Que le da el servicio De convivencia departamental Y va a estudiar En el caso a caso Cuando realmente Este subsidio Corresponde entregarse Y allí se le va A depositar A la pensión Allí escuchábamos A Cristian Dicandi El Intendente De Montevideo Y cambiamos de tema Para contarles Que la justicia Condenó ayer A 25 años De penitenciaría A José Nino Gavazo Por la desaparición Y muerte De Julio Castro Un pedagogo Y periodista Que desapareció En agosto De 1977 Y cuyos restos Luego de varias Versiones Sobre su paradero Fueron encontrados En 2011 En el Batallón 14 Recuerdo que En el 2011 Cuando se hallaron Los restos Yo ya estaba trabajando En el diario El Observador Y fue una conmoción Impresionante Sobre todo Por la forma De su muerte Durante mucho tiempo Se había negado Que se ejecutara A prisioneros Y evidentemente La muerte De Castro El homicidio De Castro Revelaba Que ese era Un modus operandi Un modus operandi Que también Se había dado En dictadura En nuestro país La denuncia Por la desaparición De Julio Castro Del maestro Fue presentado En 1985 Por Julio Castro Ures Su hijo Y bueno Y termina Esta historia Entonces Ayer con la condena A 25 años De José Nino Gavazo Castro era Pedagogo y periodista Fundador Junto a Carlos Quijano Del semanario Marcha E integrante De la lista 77 Del Frente Amplio Y era investigado Por el gobierno De facto Por su militancia Internacional Contra la dictadura Castro desapareció El primero de agosto De 1977 Y la última persona Que lo vio con vida Fue su amigo El periodista Guillermo Afraín Quesada Sin embargo Las versiones Sobre su paradero Fueron varias Y contradictorias Como suele pasar En estos casos El 4 de octubre Y ante presiones Por saber sobre su paradero La jefatura de policía De Montevideo Emitió un comunicado En el que solicitó ayuda Para colaborar Con la búsqueda De Castro Paradójicamente Señala la sentencia Judicial Del juez Nelson Dos Santos Siete días después De esa comunicación La misma jefatura Informó que Castro Había abandonado el país El 22 de septiembre De ese año Con destino a Buenos Aires En una primera instancia Las autoridades argentinas No confirmaron la versión Cosa que sí hicieron En otra instancia La sentencia Del juez Nelson Dos Santos Especifica que Castro Era una distinguida Personalidad Del quehacer Nacional e Internacional Comprometido con las causas Sociales De su época Tuvo una activa Participación de apoyo A personas opositoras Al sistema de gobierno Imperante Al momento de su desaparición Actividad Que lo conectó Directamente Con diplomáticos Refugiados políticos En el extranjero Etcétera Dice el juez Al redactar la sentencia Colaboró intensamente En lograr asilo político En el extranjero De algunas personas Y en propalar También al extranjero Noticias referidas A la situación Política social Del país Esto es lo que dice El juez En la sentencia De condena Que se dio a conocer Ayer En los años En los que desapareció Castro El gobierno de facto Se había embarcado En una activa E intensa persecución De los opositores Especialmente A los que pertenecían A movimientos O partidos de izquierda Tras un trabajo De inteligencia Las personas Eran detenidas Y llevadas A centros clandestinos Y allí Sometidas A extensos interrogatorios Sin asistencia letrada Y en la mayoría De los casos Bajo diversas Torturas Las distintas Investigaciones Judiciales Y fiscales De estos años Pudieron determinar Que Castro Estuvo detenido En una casona De la avenida Millán Esquina con Loreto Gomenzoro Donde arribó Luego de ser detenido En las inmediaciones De la calle Rivera Luego de salir De un encuentro Con su amigo Quesada Castro fue abordado Por dos individuos El capitán De la guardia Metropolitana De aquel entonces Juan Ricardo Zavala Y el soldado Julio César Barbosa Zavala Admitió en 2011 Haber participado De ese operativo Por orden Del teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti Fallecido En 2006 Que se desempeñaba En el servicio De información De defensa Barbosa Declaró En varias oportunidades Ante la justicia Y en varias De ellas Responsabilizó A Gavazo De todas las actuaciones Que la CID Llevaba Adelante El servicio De información De defensa El jefe Del departamento 3 En ese momento Era el teniente General Gavazo Nada De lo que se hiciera allí Era sin Su consentimiento Esto fue lo que Declaró Barbosa Como suele pasar En estos casos Tú Paula Lo conociste muy bien Entrevistaste a Gavazo También En este caso Suele pasarse La pelota ¿No? Sí, claro Y Barbosa Ha sido Un testimonio clave Para la justicia En varios casos Es un Digamos Uno de los que Se dio vuelta Y su testimonio Se considera muy importante Hace un par de semanas Hablé con el juez En el Sondo Santo Que fue el que nos adelantó Que estaba por salir Esta sentencia De hecho Delmira lo comentó Hace unos días Acá Y es una sentencia Bien importante ¿No? Lo que él me decía Era que en un primer momento Se había procesado a Zavala Por este caso Y había quedado libre De procesamiento Gavazo Pero el tribunal Revirtió Esa Esa Ese primer procesamiento Y Procesó Digamos A Gavazo Y Esculpó A Zavala Finalmente Esto termina Con la condena A 25 años De Gavazo Que intentó Inculpar Inculpar Perdón A Burati De la desaparición De Castro Señalando que Desde él Partían las órdenes Claro Es que Rodríguez Burati En realidad Era el que tomaba Las decisiones Directas Todos los días Lo que pasa Es que Rodríguez Burati Se suicidó En el año 2006 ¿No? Exacto Se suicidó Cuando estaba A punto De ser Detenido Y el juez Se pregunta En la sentencia Que se dio a conocer Ayer Teniendo en consideración Especialmente La capacidad De delinquir Del encauzado Y su probada Y calificada Capacidad de organización Puede dudarse Lícitamente Que procuró Desviar Su responsabilidad Hacia una persona Fallecida Tal como se ha señalado En autos Perdón Y sí Esta es la hipótesis Que maneja el juez Lo que está diciendo es Gabazo Para liberarse De la responsabilidad Bueno Responsabiliza A quien ya no puede responder Por estos hechos Y luego de varios años A los que se negó La desaparición de Castro Y tras diversas Investigaciones judiciales Y forenses El 21 de octubre De 2011 El cuerpo del maestro Fallado en un terreno Del batallón 14 Con un balazo En el cráneo Y claras Señas De tortura La responsabilidad De Gabazo Se basa en el criterio De ejecución conjunta Que está relacionada Con la designación Superior de los mandos Y dice el juez No es necesario Que el jefe Haya apretado el gatillo Para comprometer Penalmente Su responsabilidad Y agrega La conducta Del encauzado Jefe proactivo Y adornado De inteligencia Y eficacia A estar a los juicios De sus superiores Fue determinante Generativa Con capacidad De determinación Mantenimiento Y sostén De la decisión Siempre personal Del autor Máxima en el seno De una institución Vertical Como sin duda Lo es el ejército No se trata De un simple consejo Una idea lanzada Al azar Una palabra Huarenga Irresponsable El juez Dos santos Entonces Hizo caso Al pedido Que hizo a fines Del año pasado El fiscal De delitos De lesa humanidad Ricardo Percivale Quien lo había acusado Por la desaparición Y muerte De Castro Bien Les contamos Que la comisión De constitución Y códigos Del senado Empezó a analizar Ayer El pedido De desafuero Del senador De cabildo abierto Guido Manini Ríos Los legisladores Resolvieron Que este pedido De desafuero Se va a discutir Una vez Que se trate Dentro del parlamento La ley De urgente Consideración Con la senadora Del partido Nacional Carmen Haciaín La presidenta De la comisión De constitución Y códigos Explicó En una rueda De prensa Por qué Esta decisión De las bancadas Lo que se acordó Hoy Y fue unánime Fue Primero darle curso A No a la solicitud Del senador Manini Sino Al El oficio Que había venido Del poder judicial A instancias Del fiscal De Tramitar El proceso De desafuero Se resolvió La suspensión Más allá De lo que hagamos Cada uno En su tiempo Pero la suspensión De las reuniones De la comisión Hasta tanto Se termine Con el tratamiento Del proyecto De ley Urgente Consideración Bueno Manini Río Fue recibido Ayer Por la comisión Para dar Sus explicaciones Pero se retiró Del parlamento Sin hacer Declaraciones A la prensa El fiscal Rodrigo Morosoli Recordemos Pretende Imputarlo Por el delito De omisión De denuncia De hechos De apariencia Delictiva Vinculados A lo que se ha Dado por llamar Caso Gabazo Recordemos Que el militar Retirado Confesó Ante un tribunal De honor Militar Que en marzo Del 73 Hizo desaparecer El cuerpo Del militante Tupamaro Roberto Gómez En el río Negro Por su parte El partido Nacional No va a fijar Posición Sobre este tema Hasta que se estudie El expediente Lo mismo hará El partido Colorado La posición Del frente Amplio En tanto Es favorable A votar El desafuero De Manini Ríos Pese a la opinión Contraria Del expresidente José Mujica El senador Charles Carrera Expresó Su conformidad Con que El tratamiento Del desafuero Se postergue Hasta después De tratar La LUC Lo escuchamos Si hay una solicitud De un poder Del estado Que es independiente El frente amplio Le va a acompañar Llega el momento De votar ¿No va a pesar La opinión De Mujica? La opinión De nuestro líder Siempre nos pesa Pero como lo he dicho Públicamente El otro día Yo creo Que en parte Algunas valoraciones Que hace El líder De mi sector Tiene razón Pero en este caso También nosotros Tenemos que analizar El colectivo Todo el colectivo Y tenemos que analizar Por ejemplo La opinión De todo el frente amplio La opinión De Pepe Pesa Pepe ha dicho Claramente Que para él Él es responsable De la falta Que cometió No necesita Una sentencia judicial Para afirmarlo Y para hablar Sobre este tema Sobre cómo se está Tratando Este asunto Dentro del frente amplio Y de otros temas También Estamos ahora En contacto Con el diputado Astorista José Carlos Maía Buen día José Carlos ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás Paula? ¿Todo bien? Bien ¿Y vos? Bien Por suerte Bien Ayer vi Algunos tweets Que pusiste vos En relación a esto Si bien es algo Que se está tratando A nivel del Senado Vos escribiste Algunas consideraciones En relación a los fueros ¿Podés contarles A los oyentes? Sí Porque en esta oportunidad Estoy Haciendo La suplencia Al senador Mirastori Y esa es la razón Por la cual Digamos Estuve presente En la Comisión De Constitución Y Códigos Ayer Y claro La verdad Lo que sucedió En la Comisión De Constitución Y Código Que trató Entre otros temas Pero fundamentalmente Y esencialmente La carpeta Del senador Del pedido Del senador Manini Ríos Esto es su desafuero Por la justicia Fue la presencia De este En que Le comunicó Y nos comunicó A los senadores Presentes De todos los partidos Su solicitud Que su carpeta Se tratara Con rapidez O prioritariamente Ese fue su planteo Que Naturalmente Difiere De lo que En campaña electoral Él se comprometió En la En la misma Diciendo que Él iba a estar Renunciando A sus fueros Y compareciendo Como Como un ciudadano Más Ante la justicia Esto no pasó Vos decías Ayer Escribías En Twitter En ningún momento El senador Adelantó su voluntad De solicitar Al senador El levantamiento De fueros Los fueros Son garantías Constitucionales Que los parlamentarios Tenemos para ejercer Con total libertad Nuestra función Decías Exacto Los fueros Dependen de la cámara Pertenecen a ella Y para que A un legislador Le quiten los fueros Tiene que ser La cámara Quien lo resuelva Y bueno Se pudo haber planteado Por parte de él Cumpliendo Lo que planteó En campaña Que se levantaran Los fueros Para despejar Toda duda En torno A su accionar Con respecto A las declaraciones Que tuvo En torno A una situación Estricta De derechos humanos Bueno Eso no sucedió Y lo que si va a suceder Es un tratamiento Riguroso Y con garantías De debido proceso En la Comisión De Constitución Y Códigos Que como en el medio Está La ley De urgente Consideración No va a tener El Digamos El tratamiento Tan rápido Como quisiéramos Todos Sino que va a suceder Luego De que el Senado Termine Con esta Con esta iniciativa ¿Cómo se dio Ayer La situación Manini Dio explicaciones Ustedes Lo interpelaron ¿Cómo fue que se dio? No Fue muy breve Paula Él expuso eso El Senador Cami Le preguntó Si tenía algún Escrito o algo Para agregar Y dijo que no Que estaba A disposición De la Comisión Posteriormente Cuando Una vez Comenzáramos Con el estudio De su carpeta Y nada más Fue muy muy breve Y simplemente Transmitió eso La solicitud De que se tratara Con rapidez Su carpeta Exclusivamente Eso Nada más Que eso ¿Cómo ves La discrepancia De José Mujica En este tema? Bueno Tiene todo el derecho A hacerlo Yo no comparto Creo que Más allá Que esto pueda ser Una maniobra De Manini Que se quiera Ser la víctima Ante la sociedad Por esta situación El Frente Amplio Como partido político No puede tener Otra actitud Que dejar Dejar que la justicia Actúe con Total libertad Frente a un caso Como este Que tiene vinculación Directa a los derechos Humanos Y la única manera Que la justicia Puede actuar Con libertad Es que el senador Manini Ríos No tenga fueros Y que comparezca De esa manera Ante la justicia Para dar sus Fundamentos Y que esta actúe Con libertad Igual Igual crees Que puede haber Algo de esto De lo que dice Mujica En la intención De Manini ¿Estás de acuerdo En ese sentido? Sí, poder puede Pero en realidad Es tan importante El valor De ir como un ciudadano No más Ante la justicia Y simplemente Comparecer Ante la misma Y que esta pueda actuar Que toda especulación Con algún tipo De maniobra Por parte Del acusado En este caso Que es Manini Ríos Pasa a un segundo plano Y si es parte O no De una estrategia Política Bueno Será parte De una consecuencia Pero el acto Fundamental nuestro Tiene que ser Que la justicia Actúe Y actúe Sin ningún tipo De limitación Como lo son Los fueros ¿Y cómo ve Las posiciones Del Partido Nacional Y del Partido Colorado En relación a este tema? Todavía no mostraron La baraja ¿No? Van a estudiarlo Y bueno Yo espero Que el Partido Nacional Del Partido Colorado Levante su mano Para que esto Sea posible Debería ser así Más cuando El propio Implicado En su campaña Electoral Dijo que iba a ir Y comparecer Sin fueros Hoy Mejor dicho Ayer Eso no le pidió A los partidos No fue a decir A los partidos Miren solicito Que ustedes En el Senado Me levanten Los fueros Sin más Fue a pedir Que se estudie Su carpeta Y seguramente Él o Algún representante De su partido Va a presentar Algún tipo De contraargumentos A los fundamentos Presentados Por la justicia Ese es el escenario Que yo Creo va a suceder Pero bueno Uno espera Que estén en la altura Y que no haya Ningún tipo De especulación Con respecto A la lealtad De las alianzas Para gobernar Que la lealtad Sea exclusivamente Con la actuación De la justicia Ayer en el último Tweet De estos Que pusiste Decías Es bueno Reflexionar Sobre la importancia De los fueros parlamentarios Al acercarnos A un nuevo 20 de mayo Vale la pena Recordar la memoria De Selmar Michelini Y de Gutiérrez Ruiz Asesinados por miembros Desde la dictadura ¿Por qué Te hiciste Esta conexión? Bueno Es Una muy buena La pregunta Sobre todo Por la palabra Conexión Porque Me vino En ese momento La imagen De Selmar Y de Toa Que fueron Teniendo fueros Asesinados Torturados Y asesinados En Buenos Aires Y Y el fundamento De los fueros ¿No? Es decir Que los fueros Son para defender Tu libertad A la hora De expresarte Y representar A la sociedad Y no son O no deberían ser Para Este No comparecer A la justicia Y Digamos Escudarte en ellos Y no tener La misma circunstancia De cualquier persona En el país Los fueros Son fundamentales Cuando hay abusos Por parte De alguna autoridad Y cuando hay Una situación Irregular En este caso La justicia Simplemente Tiene que actuar Sobre dicho De una persona Que no ocupaba Cargo alguno Cuando los dijo Por lo tanto Me vino a la mente Cómo los fueros Pueden tener Un uso u otro ¿No? El uso De la defensa De personas Que lucharon Por la libertad O De quien Pudiera Utilizarlos Para no comparecer Ante la justicia Espero Que este Finalmente No sea el caso Del senador Vanini Ríos José Carlos Buen día Nicolás Te saluda Buenos días Nicolás ¿Cómo estás? Todo bien Hace dos días Conversamos con Danilo Astori Y de varios temas Él planteaba Que la orientación De las políticas Económicas En general Estaba de acuerdo Con ellas Y anunciaba Que está pensando En un Proyecto de ley O una iniciativa Para agravar Los depósitos De los uruguayos En el exterior Como forma de Reunir nuevos fondos Ante esta crisis Esta pandemia Y le salió Al cruce Ayer El senador Jorge Gandini Del partido nacional Cuestionando la propuesta Y haciéndose Muchas preguntas ¿No será que es Bastante complicado Identificar Dónde está ese dinero Y de quién es? ¿No será que tenemos Convenios Con la mayoría De los países Del mundo Que impiden La doble tributación? Es decir Que si ese dinero De uruguayos Está depositado En bancos Del exterior Y en esos países Paga Renta Por ese dinero No puede volver A pagar En el país De origen ¿No será que Es muy difícil Generar Unos mecanismos Que realmente Operen Para recaudar Ese dinero Que aparentemente Es tanto? Yo creo que Lo mejor que podemos hacer Es pedirle Al senador Astori Que nos haga Una propuesta concreta Que nos mande Un diseño De ese proyecto De ley ¿Están armando Una propuesta concreta Un proyecto De ley? Sí No ha pedido De Dandini Pero sí ¿Ha pedido Astori? ¿Cómo? ¿Ha pedido Astori? No A iniciativa De él En realidad Yo escuché La entrevista Que ustedes Le hicieron En su programa Y bueno Básicamente Él Creo que Era una tecla En el sentido De rebatir Los argumentos Que el presidente Dijo Cuando Él entendía Que no había Que ponerle Tributación A aquellos Que mañana Podían Con sus Recursos Ponerlos Al servicio Del país Y generar empleo Está refiriendo Específicamente A gente Que saca la plata Y La tiene Fuera del país Y que Precisamente No le da el destino De De dinero O capitales Productivos Esa es la La idea central Y Danilo Está trabajando En su En la elaboración De esta Iniciativa Y seguramente Los próximos días Tendremos novedades En la materia Gandini Planteaba varios Cuestionamientos Entre ellos Uno era ¿Por qué Si estuvieron 15 años En el gobierno Con mayoría Parlamentaria ¿Por qué No lo hicieron Cuando estaban En el gobierno? Bueno En la primer parte Que me nace Decirles Es que Ese tipo De preguntas Siempre son Para todas las cosas Que no sucedieron Antes Entonces Como que Es una pregunta Un poco Capciosa ¿Verdad? Bueno Pero en realidad Lo que dice él Es tanto se cuestiona Que no se graba El capital Desde el Frente Amplio Tuvieron la oportunidad De grabar el capital Y no lo hicieron También tiene lógica La pregunta Sí Pero en realidad La lógica Es que cuando se presente Se vota o no se vota Eso es lo principal Cuando esto existe La iniciativa existe No poner párrafos en la rueda Y decir Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Para mí Esa es la centralidad Y una vez que tenga La propuesta adelante Que la considere El resto Son especulaciones Sin duda alguna El contexto De los gobiernos anteriores Era distinto Y había otras prioridades Que se llevaron adelante Y en este caso Ahora hay una situación Bastante complicada Global Y local Y lo que se ha planteado Es un esfuerzo Para aquellos sectores Que son mínimos 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 En cantidad de población Pero que tienen La posibilidad De aportar Y que los modelos Y propuestas Que ha hecho el gobierno No están contemplados En lo que está contemplado Por Digamos En forma compulsiva Por parte del gobierno Son los funcionarios públicos De determinado rango De ingresos Y nadie más Creemos que este Es un ángulo distinto Que mejora Y que apunta A lo que el Frente Amplio En su propuesta Le llevó al presidente Que es grabar al capitán ¿Nos puede adelantar Algo del contenido De esa iniciativa Que están preparando? ¿Qué montos Van a grabar? ¿Por qué porcentaje? No Porque está en elaboración Y prefiero que cuando esté pronto Lo haga el propio Danilo Que fue el autor de la iniciativa Si tuviera condiciones Lo haría ahora Pero no Estar trabajando en ello Me parece más riguroso Que sea el propio autor Y que lo presente Diputado José Carlos Maía Muchísimas gracias Por atendernos Gracias a ustedes Que tengan una Muy buena jornada Igualmente Chau chau Todo pasa Todo pasa Los leemos en el 093 6051 En todopasa Arrobaocéano.uy Y en nuestras redes Todo pasa Océano en Twitter Instagram Y Facebook Todo pasa Las noticias En bandeja El presidente Luis Lacalle Pou Analizó la renuncia De más de 30 Directores Y subdirectores De centros de salud De ACE De las regionales Oeste Y Este En conferencia de prensa El mandatario Aseguró que no le corresponde Al presidente De la república Analizar las causas Pero sí valoró Que las renuncias Son inoportunas El último relevamiento Del sistema nacional De emergencias Informa que en el país Se registran 549 casos De coronavirus COVID-19 Del total 337 Se recuperaron 200 Padecen la enfermedad Y 12 Fallecieron Ayer Se realizaron 609 análisis Con 601 Resultados Negativos Y 8 positivos La justicia Condenó a 25 años De penitenciaría A José Nino Gavazo Por la desaparición Y muerte De Julio Castro Un destacado Pedagogo Y periodista Que desapareció En agosto Del 77 Y cuyos restos Luego de varias Versiones Sobre su paradero Fueron encontrados En 2011 En el Batallón 14 El PIT-CNT Definirá Estas jornadas Y suspende Los cuatro actos Previstos Para el primero de mayo A cambio de realizar Una caravana Por distintos barrios De Montevideo La cúpula Del PIT-CNT Le transmitió Ayer al ministro Del interior Jorge Larrañaga Que esa propuesta Será votada Por la mesa representativa La intendencia de Montevideo Creó un plan de subsidio Antidesalojo Para cubrir el alquiler De las personas Que viven en pensiones Y en casas de inclinato Durante esta pandemia La medida Que alcanzará A más de 200 pensiones Es por dos meses Y se prevé La inversión De seis millones De pesos El presidente de Perú Martín Vizcarra Indultará A unos 3.000 presos Vulnerables Que estén en riesgo Mayor de contagio Por la pandemia Del COVID-19 La comisión De indultos Del país andino Calificará de oficio A los beneficiarios Sin necesidad De que sus familiares Presenten un pedido A su favor Entre los beneficiarios Figuran mujeres Con niños menores De tres años Gestantes Mayores de 60 años Que no hayan cometido Delitos graves E internos Con penas Menores de cuatro años El tiempo pasa Todo pasa Hay casi 17 grados Acá en el sur 87% de humedad Y 8 kilómetros De visibilidad Dice que hay Un estado de neblina Acá en el buceo No lo estamos viendo O por lo menos No lo estamos apreciando Del todo Pero bueno Esta es un poco La situación Para A nivel de pronóstico Que va a pasar hoy La máxima prevista Es de 25 grados Va a estar nuboso Con periodos De cubierto Y neblinas Así hasta la tarde Noche Para mañana En el sur del país Se espera un leve Aumento de temperatura 17 grados de mínima Cuando hoy fue 14 Y 26 de máxima También va a estar Así nuboso Cubierto Y se esperan Probables precipitaciones Aisladas Hacia la noche Esto para mañana Para el sábado Que es lo que podemos saber Del fin de semana La máxima prevista Es de 22 grados Y va a estar nuboso Y cubierto Con precipitaciones Aisladas Lluvias Quizás Es lo que está Pronosticando Inhumet Para el norte Del país Para hoy En Artigas En este momento Hay 14 grados 2,4 92% De humedad Y 20 kilómetros De visibilidad Se ve bastante más Que acá en el sur La máxima prevista Para hoy Es de 32 grados En Artigas Va a estar claro Algo nuboso Y nuboso Con neblinas Y para mañana El pronóstico Es prácticamente idéntico También va a haber Una máxima De 32 Y lo mismo Para el sábado 32 grados De máxima Va subiendo Un poquito La mínima Esto es para el norte Y si nos vamos Al centro del país En Durazno En este momento De 14 grados También hay niebla Se ve menos todavía Que acá En el sur Dice 0,05 kilómetros De visibilidad Dice Inhumet Y 100% de humedad En Durazno En este momento La máxima Prevista para hoy Jueves Es de 26 grados Y va a estar así Algo nuboso Y nuboso Periodos de cubierto Y nieblas Y neblinas Eso es lo que prevé Inhumet Para hoy En Durazno En los próximos días Aumentará Un poquito La temperatura Para mañana Se esperan 28 grados De máxima Aunque el sábado Vuelve a bajar Un poquito A 26 grados